Esta sesión, el 25 de febrero de 2014, aquí en la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara, vamos a dar, rendir honor a la bandera. También tenemos audífonos para las personas que tienen dificultad auditiva. Pasando al artículo C5, doctor Cash, muchas gracias señora presidenta. Tenemos varios reconocimientos el día de hoy. Vamos a comenzar con dos ganadores de NCWIT. Ambos son de la Escuela Santa Bárbara High School, Anna Brewer y María de Ángeles. Voy a contarles un poco sobre lo que hicieron estas estudiantes. El Departamento del Centro Nacional para las Mujeres y la Tecnología recientemente reconocieron a 13 estudiantes femeninas por sus logros y por sus aspiraciones. Además de Ana y María, también las estudiantes Delia Boldec, Sophie Russo y Yen Gweng fueron reconocidas. Estos reconocimientos motivan a los estudiantes a que estudien en las áreas de liderazgo y de ciencias en la tecnología. Entonces se les reconoce por sus habilidades excepcionales en la tecnología y en la computación. Y también van a recibir dinero, 200 dólares. Reciben reconocimientos, unas placas para sus escuelas. Y pueden conocer a personas del área de computación. Estos estudiantes van a recibir un reconocimiento en la Escuela de Cal Poly. Hay dos estudiantes de Santa Bárbara High School. Pueden venir aquí al frente y aceptar nuestro reconocimiento de parte del Dr. Drotty. Felicidades. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones y esperamos ver lo que ustedes van a hacer en el futuro. Muy bien, entonces ya con eso es interesante porque no sé si el señor Heron lo dijo intencionalmente o lo dijo porque a él le importa tanto la liga de asistencia. Pero su comentario causó que nuestro personal hiciera una investigación y creemos que es muy importante reconocer a la liga de asistencia de Santa Bárbara. Tenemos a la señora Mayn aquí, pero antes de que ella reciba su reconocimiento, yo quiero contarles un poco más sobre lo que hacen ellos. Es la primera organización sin fines de lucro y que comenzó a servir aquí a la comunidad en 1947. En este momento tienen 300 miembros que son voluntarios. Han dado más de 34 mil horas de servicio en varios programas. El apoyo que le dan a nuestras escuelas es increíble. Ellos asisten a los estudiantes a todos niveles de grado con muchos materiales escolares. La liga tiene un almuerzo que reconoce a los estudiantes que han mejorado y es importante que los estudiantes sepan cuánto les importa en la comunidad. Y también han tenido varios servicios para los estudiantes de la preparatoria. Usted puede preguntarle a cualquier director y ellos le van a decir qué programa tan bueno ofrece esta organización y qué tan importantes son para nuestras familias en las escuelas. Señora May, no puedo agradecerle lo suficiente. Y yo he visto la lista de las cosas que han hecho y la verdad me quedé asombrado porque es increíble. Todas las escuelas en nuestro distrito y todos los estudiantes, por parte de esas personas quiero yo darle las gracias y espero tener más de otros 60 años de su servicio en nuestra comunidad. Gracias. Sospecho de que el señor Heron va a querer hacer un comentario antes de que se vaya. Para contestar su pregunta, yo lo veo todos los días. Entonces, yo sé que cuando sirven a tantos estudiantes es algo muy bueno. Ellos les regalan ropa nueva a los estudiantes por medio de su programa. Entonces, gracias, señora Maydes. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una presentación de un estudiante de Santa Bárbara High School. Esta es la noche de los estudiantes de Santa Bárbara High School. El caballero Gabe Riali obtuvo el primer lugar en una competencia, en un concurso para los estudiantes de preparatoria y fue patrocinado por el GBS, Corporación Financiera en Ventura. Y este concurso era para los estudiantes el año pasado en el distrito de Ventura y Oxnard. Y este año se reconoció a un estudiante aquí de Santa Bárbara. Se nos informó que la decisión fue muy difícil porque las presentaciones que tuvieron fueron muy buenas. Y recibieron varios reconocimientos los estudiantes que presentaron esas obras porque hicieron un buen trabajo. Y aquí Gabe recibió 2,500 por obtener el primer lugar y 1,000 dólares recibió un estudiante de alta vista. Y en total más de 6,000 dólares se otorgaron a los estudiantes. Esta canción se llama My Life. Gracias. 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 Acabo de regresar. Acabo de venir de la práctica del voleibol. muy bien. hay otra hay otro reconocimiento. hay otro reconocimiento. Bruce Chávez. si por favor puede pasar al frente. es interesante creo que he conocido a bruce desde hace más de 20 años. tenemos que decirle adiós. tenemos que decirle adiós a uno de los fieles de nuestro distrito. el primero es uno serio y es aquí un reconocimiento. esta placa es para reconocer su servicio de más de 26 años que ha estado aquí en el distrito. entonces muchas gracias por sus años de servicio. sin ninguna duda cuando las personas piensan que las personas del mantenimiento ellos piensan en bruce chávez yo soy una persona visual entonces cuando yo pienso de ese departamento veo su cara debido a que yo conozco a bruce pienso en dos cosas en que está increíblemente dedicado a los niños y que también le gustan. las actividades le encanta surfear y la otra cosa que le gusta es jugar tenis. entonces le vamos a dar aquí las pelotas de tenis y él va a poder jugar tenis sin preocuparse de tener que trabajar. señor chávez 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 ansipas señor chávez señor chávez señor chávez höraz por ejemplo, en el campo de juego y hemos reducido la cantidad de agua que se usa por 30% y se ha pedido que bajemos el uso del agua por lo menos con el 20% y hemos reunido eso. Entonces el distrito del agua en esta área vino a evaluar la forma en que usamos el agua. Entonces hemos tratado de implementar las sugerencias que nos dieron a lo mejor de nuestra capacidad. Es bueno lo que hemos hablado. Más agua se va a donde menos agua se va a poner en el aire. Siguiendo todos los grifos, los dos costados tienen unidades de flujo bajo para que no usen tanta agua. En la plomería también se han instalado cosas que no usan para orinar y que no usan agua. En los baños como en adelante se han cubierto las piscinas para que no se ahorra como un millón de galones por año. Entonces es gran reducción en el consumo de agua. Vamos a seguir trabajando para tener más eficiencia en todos los sistemas de riego. Seremos dando entrenamiento para todo nuestro personal para que tengan los métodos para apagar el agua cuando hay fuga de agua. Entonces que lo puedan apagar. Vamos a tener un programa para alentar conservación de agua. Queremos ofrecer incentivos a nuestras escuelas si cumplen con reducción del consumo de agua. Claramente hemos empezado y seguimos trabajando para reducir el tiempo de que se riegan los campos. Va a ser difícil, pero necesitamos considerar reducir la cantidad de césped que hay y poner plantas. Es muy importante tomar el tiempo ahorita y educar a toda la comunidad, empezando con los estudiantes y personal. El agua es preciosa. En una comunidad con Santa Barbara es más preciosa que quizá en otros lugares. No es nuestra primera sequía y claramente no va a ser la última sequía. Creo que nosotros lo debemos a la comunidad de educar a nuestra comunidad, a nuestros hijos de cómo cumplir con las necesidades para seguir con esta crisis de agua. Y es el trabajo que pensamos hacer. Y finalmente quiero recordarles a todos que Santa Barbara Junior High School, el campo, ahora se llama Oliphant Field en honor del señor Bill Oliphant. Él se jubiló y regresó y ha trabajado con múltiples generaciones en los deportes. Estuve en muchos, muchos juegos importantes de fútbol y ha estado en el campo de juego con miles de jugadores de béisbol. Ha influenciado él a mi propio hijo. Y ahora, fue maravilloso honrar a este señor en esa dedicación de este campo. Y concluye el reporte de su pretendente. Seguimos comentarios y correspondencia de la mesa directiva. Cualquier cosa que tengan ustedes, señores. Señor Heron, dos cosas. Fui a un evento en SBCA, en la academia, donde varios padres habían pasado 18 horas de entrenamiento, discusiones. ¿Qué es lo que importa para la escuela? Hicen una presentación en español e inglés, los padres. Tocante la tecnología fue la número uno. Y dos, es que cómo conseguir que los padres se involucren en el PTA. Hicieron puntos claves y excelentes, muy profesionales. Y ojalá que lo puedan ver ustedes. Lo segundo, creo que todos, muchos de nosotros, hemos recibido 145 nombres de gente que nos han pedido ayuda. Tocante una situación, tocante el personal. Sería la primera vez que no puedo contestar. No puedo contestar 145 peticiones. Pero, no más para aclararlo. Mi papel aquí. Dependo del doctor Cash, los directores, el personal, los asistentes de su función. Y por eso lo empleamos. No más para asegurarnos de que los padres que, los que firmaron esa petición, que entiendan lo que, lo que, que sepan lo que yo siento que es mi papel en comparación con lo que, el papel del personal. Y quiero agregar que también, Ms. Ayrosen y yo, fuimos al comité de requisito de graduación. Fue este fin de semana, fue una discusión tocante a nuestros requisitos para graduación. Y ciencias y cursos para los que van entrando, los que van empezando en el 9. Aquí, fue una junta pequeña pero productiva. Ok. Con eso, vamos a seguir con anuncio de sesión cerrada, acción de sesión cerrada. Tenemos una cosa en el B1, que fue disciplina y permiso de empleo público. Por ejemplo, el segundo, aprueba, no reelección de tres maestros, aprueba, y pasó a 5-0. Fue la única acción que tomamos en sesión cerrada. Hay comentarios públicos para cosas que no están en la agenda. Ok. Seguimos al D, aceptación de donaciones. Propongo aceptar con gratitud las donaciones. La segunda, la segunda, dos a favor, ahí, pasa unánimamente, la aceptación de donaciones. Y luego, orden de dignidad de consentimiento, cualquier cosa que queramos quitar. Sí. El E5. Ok. Yo voy a quitar el E5, los que tuvimos al final de la junta, ¿alguna otra cosa? Hay moción de aprobar el resto de ellos, de las cosas. Hago la moción de aprobar el resto de la agenda. Luego, segunda, señorita Limón, todos a favor, ahí, pasa unánimamente con E5, que fue quitada hasta el fin de la junta. Y ahora, vamos a, seguimos a audiencias públicas. Son las audiencias públicas. No sabemos el tiempo. Está bien. ¿Qué pasa? Esto es a las 6.55. Entonces, temporalmente vamos a cerrar esta junta de la Cámara de Educación y tener audiencias públicas EFU. Propuesta inicial Sunshine para negociar con el Distrito Escolar Unificado para este año 2013-2014. Comentario público. Es hora de comentario público. Tocante propuesta inicial de la Asociación de Maestros. No tenemos comentarios públicos. Entonces, voy a cerrar esta audiencia pública. La voy a cerrar y seguir al F2, que es otra audiencia pública para el acuerdo sucesor entre SBTA y el Distrito Escolar Unificado de Santa Barbara. Y pedimos comentarios públicos. Entonces, no tenemos comentarios públicos. Entonces, vamos a cerrar esta audiencia pública. Vamos a seguir con acción de agenda. No tenemos, seguimos al orden del día de conferencia, H1. Posiblemente una posibilidad del consejo que actúe como enlace para el siguiente comité. Gracias. Señora presidenta. Se sugirió, Dave Swisman de Santa Barbara Charter School, lo mencionó mi programación adictiva. En una junta yo me dio cuenta que el protocolo regular es de hacer estas asignaturas en cierto tiempo del año. Y lo puse en caso de que alguien quisiera, si estuvieran interesados en la celulita, quizá la mejor acción es esperar y hacer todas las asignaturas a la misma vez. Entonces, en la junta de diciembre, perdón, no lo decía, en la junta de organización de diciembre, miembros de la mesa directiva. Comentarios o pensamientos durante esto. Yo diría que si hay alguien que lo quiere hacer ahorita, aquí en la mesa directiva, hablen o lo podemos dejar hasta la junta de diciembre. Y voy a recalcar o decir que en años pasados, depende de la mesa directiva, de asignar un representante, no necesariamente un miembro de la mesa directiva. A veces han sido miembros de la mesa directiva o a una escuela charter en particular. Son otras ideas que podemos pensar nosotros. Tenemos muchas cosas en las cuales somos voluntarios. Doctor Paz, podemos por lo menos ahorita asignar un miembro del personal de aquí a diciembre y en ese entonces considerar, absolutamente considerarlo. Si es el deseo de la mesa directiva, decirlo, puedo asignar a una persona del personal que asista. Me preocupa que si esperamos hasta diciembre, todavía nos falta bastante este año. Y sería el nuevo año, año académico. Señor Heron, yo estaría a favor de que un miembro de la mesa directiva no me gusta, yo soy un mes anteadelante y creo que, creo que con mi miembro de la mesa directiva sería muy diferente si ese papel lo toma una persona de personal. Creo que un miembro de la mesa directiva no tiene lealtades de qué preocuparse. Creo que sería mejor si un miembro de la mesa directiva entre más pronto mejor. A una persona que, una persona que estaría dispuesta a darse voluntarios sería ahorita o en diciembre. Pero creo que más pronto que después sería más importante. Así que podemos pensarlo y vamos a ver qué funciona con nuestros horarios y que se regrese este asunto a nosotros de marzo. Creo que en la petición original decía, creo que fecha y tiempo, creo que los lunes para la junta. Puedo proveer eso a toda la mesa directiva de esta semana. Puedo proveer eso. Aquí lo tengo aquí. Lo primero, el 20 de febrero, fue el tercer lunes de cada mes. Febrero es una excepción, pero es el tercer lunes de cada mes a las 6 de la tarde. Se nos regresa en el futuro y sigue. H2, presentación de los planes de seguridad de las escuelas del Distrito Escolar Unificado Santa Bárbara. Doctor Cash. Gracias, señora presidenta. Voy a presentar al señor Mitch Trevina, el director de servicios a los estudiantes. Ya nos han presentado los planes de seguridad de todas las escuelas. Entonces, estuve viendo una reunión del año pasado e hice un resumen de algunas de las cosas que creo que todavía podemos tratar hoy con respecto a los planes de seguridad. Una de las cosas es que la mesa directiva pidió que cada escuela tuviera un plan de cómo va a lidiar con ciertos asuntos de seguridad. Y también hubo un comentario de integrar un programa después de clases y también eso tiene que ver con el preescolar. No todos esos programas se han integrado al plan de la escuela. Hemos comunicado, nos hemos comunicado con el departamento de policía y el alguacil del condado para que ellos tengan información sobre quién, con quién se pueden comunicar en la escuela. El plan de seguridad en la escuela y ciertas cosas como los lugares a donde van los estudiantes, en donde se congregan los estudiantes fuera del campo escolar. No creo que ha sucedido que han tenido una reunión para los padres para hablar sobre el aspecto de la seguridad. Había una pregunta de que qué tan seguido sucede en esas reuniones. Para las escuelas primarias las tienen cada mes. En la secundaria la tienen la reunión por lo menos una vez a cada semestre. Cuando tienen una evacuación o una práctica, no creo que el personal tuvo alguna capacitación de cómo lidiar con esas situaciones. Y eso es la información que tengo sobre el plan de seguridad. ¿Hay alguna pregunta o alguna inquietud? Bueno, a toda la mesa directiva quiero decirles que este asunto está en la agenda de la conferencia. Y cuando vemos esto, la mayoría de estas están siguiendo un bosquejo. Y quiero asegurarme de que ustedes tengan tiempo si hay algún asunto que quieran cuestionar antes de pasar esto. Entonces, esta es su oportunidad para compartir. Y si quieren hacer algún cambio, podemos regresar en la próxima reunión y hablar sobre eso. Bueno, noté que la mayoría estaban comentando las diferencias. Hubo como tres que eran un poco diferentes que el resto. Entonces, ya se contestó esa pregunta que tenía. La pregunta que hubiera hecho es, dentro de esos, me gustan los detalles que tienen. Podemos comenzar a pensar de cómo desarrollaron esas metas. En algunas metas estaba un poco confundido con lo que tienen que ver con el aspecto de la seguridad. Estaban, eran un poquito más generales. Entonces, tendría yo preguntas sobre esas. En especial, la que estoy pensando ahorita es de la cumbre. Una de las metas que se anotaron ahí, como que no veo la conexión. Entonces, tal vez haya alguna lógica detrás de esto, pero no vi yo la conexión. Las otras que eran un poco diferente con respecto al formato, eran un poco más fácil de leerlas. La lógica, la claridad, ahí estuvo. Por lo menos en mi opinión. Pero para esa en especial, como que resaltaba un poco. Entonces, yo tengo preguntas sobre esa. Eso es lo que estoy pensando en este momento. Señor Heron. Sí, yo estuve muy contento este año comparado con los cuatro años anteriores en esta forma. Yo pensé que los planes de la secundaria eran muy buenos. Estoy pensando el por qué tienen diferentes formatos los de la secundaria y los de la primoria. Pero en general, el plan de la secundaria parece ser que sí hubo un proceso. Y como que hubo varias personas que estuvieron pensando sobre esto. En primaria, por lo menos hay cinco de que eran diferentes, que tenían diferentes pensamientos. Cuatro de ellos eran idénticos. No sé si 20 personas se juntaron y mágicamente llegaron a la misma conclusión. Me gustó el plan de Peabody. Ahí mostraron algo de creatividad. Pero en general, la mayoría de las escuelas hicieron buen trabajo en pensar y dedicarle tiempo. Y les agradezco eso. Señor Ani Limón, tengo una pregunta. No tanto del formato, pero ¿cómo es que el distrito o cuál es su papel, señor Torino? ¿Cómo es que consideran las metas? Los directores y el personal de la escuela trabajan solos o hablan entre ellos en las escuelas. Como por ejemplo, un tema como la intimidación escolar. Ellos trabajan juntos, diferentes personas de las escuelas, de otras escuelas. Es solamente dentro de su propia escuela. Y eso tiene que ver con el programa específico que están ofreciendo en su escuela. Pero algunas escuelas sí hablan aquí de la intimidación escolar. Pero vamos a ver cómo es la mejor forma de trabajar en este asunto. Y vamos a hablar sobre todo eso de la intimidación escolar. Entonces, como vayamos desarrollando los programas, vamos a poder hablar con los directores de las escuelas y ver cuáles son las metas que tienen. Y a ver si podemos formar una iniciativa para todo el distrito. Y sí, creo que cuando comenzamos a ver algunos temas que vuelven a salir en los planes individuales. No sé si ellos están leyendo los planes de otras escuelas, pero nosotros estamos leyendo todos los planes. Bueno, voy a agregar que con el plan de seguridad de las secundarias, la mayoría de ellas estaban siguiendo un bosquejo. Y estaban viendo qué tipo de estrategias usar. Yo les agradezco que los comités de seguridad estaban pensando sobre las necesidades específicas de las escuelas. Vimos eso mucho más a nivel de la secundaria que de las primarias. Pero también vi que en la escuela primaria y la de la cumbre tenían muchos detalles. La de la cumbre tenía muchos detalles sobre el bienestar y salud. Y vimos hasta cierto punto ese tema en los planes de las otras escuelas. Y les agradezco que hayan puesto tantos detalles en Santa Bárbara High con respecto al proceso que llevaron a cabo. Todavía no tenemos el plan de Golira Valley. Lo vamos a tener en la próxima reunión. Entonces, mi pregunta es que el señor Torina ha comentado varias cosas que no contestamos desde el año pasado y que no tratamos. Me gustaría pedir que pudiéramos tratar estas cosas para el próximo año escolar. Y me gustaría proponer que veamos estas cosas de nuevo en la próxima reunión. Mi pregunta es que si tenemos que ponerlas en la agenda de consentimiento y si podemos poner estos asuntos en esa agenda. Yo quiero pedir que durante ese periodo de tiempo, cuando estemos viendo las metas, que si hay algún motivo lógico por el cual esas cosas están allí, que alguien nos pueda explicar un poco más. Y creo que eso le ayudaría a cualquier persona que vea ese plan. Porque algunas cosas no estaban muy claras de que cómo se relacionan estas cosas a la seguridad en la escuela. Señora Limón. Iba yo a decir que le vamos a conseguir esa información de la cumbre. Una de las cosas que creo que es importante para el próximo año en lo que está trabajando el señor Torina es de tratar de hacer este plan que sea menos como una fórmula y más fácil para el usuario, para que la comunidad pueda verlo. Entonces, están teniendo dificultad porque hay ciertos requisitos que tienen que cumplir por medio del departamento de educación. Pero yo tengo mucha seguridad en el señor Torina para que él pueda negociar esas necesidades. Y creo que los planes se van a ver diferente el próximo año comparado a lo que ustedes han visto en los años anteriores. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a que lleguen a las partes más importantes, a los asuntos más importantes. Las veces cuando la gente saca los planes y los miembros de la comunidad saca los planes, desafortunadamente suele ser porque ha sucedido algo. Y entonces, durante algunos meses pensamos, estábamos pensando del trabajo que hacemos con la policía y los alguaciles. Hay alguna capacitación que se está llevando a cabo frecuentemente. Entonces, todo eso está sucediendo todavía. Tenemos asociaciones muy fuertes con la policía de Santa Bárbara y también los alguaciles del condado. La próxima meta es hablar con la policía y con los alguaciles para que podamos hacer algunas capacitaciones en el verano. Y así ellos puedan hacer algunas actuaciones, algunas actividades para que puedan ir a las escuelas y trabajar con las personas ahí. Otra de las cosas que el señor Torina ha hecho es que necesitábamos mucho que sucediera esto. Ha habido un cambio para tener un proceso de comunicación por medio de radio. Y esa es una ayuda muy buena en cualquier dificultad que tuvamos, ya sea desastre natural o alguna emergencia. El próximo año escolar, bueno, más bien a finales de este año escolar vamos a tener ese sistema. El año que entra, quisieras saber la pregunta, la respuesta a la pregunta. Casi todos estos planes, dice que tres juntas breves del Comité de Seguridad. Quiero la seguridad de que estas juntas se lleven a cabo. Gracias. Una cosa que yo quisiera ver, quisiera que la gente, no todo plan, tenía el nombre de los miembros. Creo que si tuviéramos los nombres, por lo menos los nombres, que sea accesible, especialmente para los padres en particular. Tienen preguntas y gente con quien puede uno platicar, tocante a estos comités. Y creo que, qué bueno que mencionan a Sandy Hook. Hay mucha información en el plan de seguridad, pero creo que hay cierto detalle que no existe. Una razón que no existe es que no se publica, pero hacemos eso en ciertas emergencias. Por eso hay unas cosas que el público no ve o no va a ver. Muy bien, gracias. Se nos regresa en la agenda de consentimiento. Seguimos al H3. Información total 11. Gracias. De los iPads. Estamos muy involucrados en esto de iPads. El señor Rickman nos va a dar una breve información de dónde estamos, en dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Unos minutos para decirles qué está pasando desde que aprobaron la compra de iPads para el programa piloto de 1 a 1. Bueno, hemos tenido equipos de maestros en la oficina del distrito, en algún lugar secreto. Hemos tenido, están trabajando, poniendo, poniendo los iPads a las cubiertas que trabajaron muy duro y ha estado muy bien. Ya lo terminamos simultáneamente, simultáneamente a eso. Wireless iPads se están instalando en la escuela de piloto para agregar a los iPads que ya tenemos. Necesitamos, hablamos con la vice-directiva de la ansiedad en cada clase, en una AP, en cada salón. También aprobó una compañía, Accuvent, que viniera y acabe el proyecto inalámbrico. Para tenerlo ya colocado, que se prepare y que esté listo para todos. También hemos estado en trabajo, lo que llaman Mobile Device Manager. Todo está en proceso. Creo que al público y a la mesa directiva les interesa esto y que cuándo le vamos a dar esto a los estudiantes. Entonces, nuestro plan es empezar en proceso ya cuando regresamos de las vacaciones de primavera. Ahorita pensamos tener los iPads para Adams el 1º, 2º de abril, el 3º de abril a la Cuesta, el 7, 8º de abril a la Washington, el 11º de abril a la Franklin. Se van a repartir los iPads. Y para hacer eso, vamos a emplear maestros suplentes para que nos ayuden con el proceso. Tenemos un plan ya de cómo se va a ver ese día. Mucho trabajo, se le ha hecho mucho trabajo a ese plan. Nos juntamos con los directores ayer para repasar el plan. Y hicimos cambios pequeñitos. Y creo que estamos listos para seguir adelante. Creo que es muy entusiasmante. Preguntas. Doctor Paz. ¿Nos pueden mandar estas fechas en email? Sí, sí, sí. Todo por escrito, sí. Sí, se los mando. Con gusto. Les mando el plan de cómo se vería ese día para que ustedes vean. Una pregunta rápida. Yo sé que en una pregunta anterior había hablado usted. ¿Qué era Apple? ¿Qué era Apple? Para tratar con los iPads. No ha pasado todavía con Apple. Recibió un email de Apple. Lo que el ingeniero de ventas y toda la gente interna fue a entrenamiento la semana pasada. Están esperando que ya pronto llegue eso. Mandé a Wendy Mirapart que trabaja en Adams. A un evento que patrocinó Los Angeles Unified School District y Apple. Para configurar iPads para educación. Y una de las cosas que nosotros hemos batallado es esperamos este proceso. Que sería más fácil o empezamos. El director de tecnología en LA Unified y la gente de Apple sugieren que continuamos. Ya que ya hemos empezado. Así que vamos a seguir adelante. Pero para mucha de la gente que está involucrada. Dicen que habría sido más fácil si hubiera pasado tres semanas antes. Decepciona un poquito la gente que está involucrada en esto. Pero ahí estamos. ¿Cómo estamos? Con los papeles que tienen que llenar los padres. Sí, los papeles. Los documentos. Si pregunta que cómo estamos. ¿A qué se refiere? ¿Están firmando contratos los padres? ¿El código de conducta lo están firmando? Cuando le mande el plan para el día. Entonces le voy a mandar una copia del paquete que se le manda a los padres. Se les pide que traigan un paquete de documentos firmados. Y también van a firmar documentos cuando le estemos dando los iPads. También van a firmar unas cosas. Los padres. Así es que los padres necesitan estar allí presentes. Para este proceso. Absolutamente. Sí. Esto es una asociación entre los padres y el distrito. Entonces pasa en la noche. A través del día. Y en la noche va a pasar. Los padres van a poder presentarse cuando sean o van a tener cierta hora. Sí. Vamos a tres sesiones en inglés en español. Y ciertas horas para la gente que vaya. Para que vaya la gente. Igual. Más o menos como se apunta para las conferencias. También va a haber días en que si no pueden ir, cierto día que pueden ir después. Queremos que sea conveniente para todos. Para no darles más trabajo a los padres que ya tienen tanto trabajo que hacer. Una preocupación que tengo. Al empezar. En corto tiempo. No es tanto, ¿verdad? Digo. Creo que son retos no inesperados. Y que necesitan ciertas cosas antes de la experiencia o la cuesta. O sea, ¿qué de los problemas? Porque los primeros cuantos días me imagino, cuando la gente especialmente, si no ha tenido iPads, cuando estén pasando esto por primera vez, el distrito, el apoyo técnico al distrito puede ayudar a tantos estudiantes rápidamente. O va a haber fracasos o decepciones. Cuando sería algo simple, pero que duró mucho tiempo porque hay mucha gente pidiendo ayuda. ¿Podemos tratar con eso o no? Sí. Sí podemos. Vamos a tener ayuda extra. Vamos a entrenar a maestros suplentes de cómo están los iPads. Casi todos ya van a saber cómo hacerlo. Nomás es cuestión de que alguien está allí que pueda contestar preguntas sencillas como las que mencionaste. Entonces, otra cosa, con Apple Care Plus, que compramos con los iPads, los padres reciben un número de unos 800 que pueden llamar 24 horas al día, cuantas veces quieran, y les vamos a dar instrucción a los padres, o les vamos a dar instrucción a los padres para eso. Creo que podemos hacerlo. Vamos asegurando de tener bastante gente para que ayude. Lo bueno para nosotros es que nuestros maestros son tan competentes que los maestros van a poder ayudar a sus estudiantes. Y va a ser mucho más cómodo que un estudiante vaya con su maestro o maestra en lugar de ir con un extraño. Bueno, vamos a tener otra idea de rollout, o sea, de distribución a algunas escuelas. Va a ser un poquito diferente a otras cosas, según la interacción que tiene con los padres, basado en el asesoramiento de los directores de las necesidades de las escuelas. Ojalá que haya comunicación con los maestros de este punto, que cuando llegue, ojalá que todo sea positivo, que haya mucho entusiasmo, pero creo que van a perder mucho tiempo de instrucción en la clase, ¿verdad? Porque no hay duda que va a haber mucho entusiasmo. Creo que canas también, les van a salir canas por parte del equipo, y estoy de acuerdo con ustedes. Pero solo el entusiasmo de los niños que lo llevan. Inicialmente ese entusiasmo va a causar pérdida en tiempo de instrucción, y ojalá que no sea algo que no se pueda reponer. Yo sé que dijo que nos va a mandar información, pero puede escribir. Parece que los padres llegan, entregan papeles, firman papeles, y juegan ahí con el iPad, lo usan allí, o hacen preguntas ahí mismo. Los padres llegan con los papeles en mano. Lo primero que hacen es que van a ver un video que explica el programa, que explica nuestro razonamiento. Y ya que hacen eso, entonces se dividen a una de cinco mesas, depende si es que están participando en el Inves for Learning, o si se les va a asignar un iPad en esas mesas, van a tener por lo menos una persona que esté allí para ayudarles, para repasar ese proceso de matricularse. de los pasos iniciales y la enseñanza de lo que puede hacer con el iPad. De ese punto en adelante, entonces va a haber padres que usando sus propios iPads, se van a matricular en ese programa, y de allí van a seguir una área donde vamos a copiarles, hacerles copias de papeles, el número, una lista, y luego, entonces ya pueden llevarse el iPad a casa. Digitalmente archivamos los papeles que escaneamos. Eso, ese es un punto de vista desde arriba. Hay diferencia entre los iPads que el distrito, que son del distrito, no hay diferencia entre los que sean del distrito y no sean. Doctor Cash, ¿cuántas son sesiones de seguridad? Es interesante que Lido García tuvo una sesión increíble que está pasando ahorita a tocar de seguridad cibernética, cybersecurity. Creo que vamos a basado en la calidad de su presentador. Esa persona probablemente se va a encontrar con Doctor Cash, porque parece que son más sabios tocante a asuntos cibernéticos que el Doctor Cash, que esa persona va a estar situada en el distrito, va a estar en las escuelas de pilotos. Una cosa que tenemos que derrochar, lo que llaman cybersecurity curriculum para los niños, tengo que ser franco, y si voy con la maestra, si les digo que, hey, quiero que trabajen en esto, me corren, quiero conseguir uno, y quiero que todos se den cuenta que necesitamos hacerlo, empezar poco a poco en escuelas de piloto y trabajar con grados 3, 4, 5, 6, en relación a eso, como se miraría para la configuración de esto. Pero que los estudiantes tengan experiencia en aprender eso con su propio aparato. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a estar viendo esa información. Se me olvidó traer el iPad. Están escondidos. Pasando al artículo H4, es la actualización de la preparación para el kinder. Muy bien, muchas gracias. Tenemos dos iniciativas grandes. Seguramente son una de las más importantes, es en la preparación de los estudiantes. Aquí están varias personas del programa de preparación para el preescolar. Bueno, la última vez que estuve aquí, estuve hablando a las 10.45, entonces estoy muy contenta de que estoy hablando 3 horas más temprano. Entonces, ya estamos haciendo la registración del kinder. Les voy a dar una actualización de lo que hemos estado haciendo en los últimos cuatro meses. Entonces, en octubre estuve aquí. Ya les di los resultados preliminares de la evaluación KCEP. Y desde ese entonces, hemos presentado la información al comité de padres del distrito. Hemos obtenido muchas preguntas. Tenemos planeado hacer eso en el futuro, más seguido. También lo vamos a presentar a nuestro propio distrito en el comité del preescolar para que ellos se puedan preparar para el futuro del kinder. Pero lo más grande y lo más emocionante es la formación de la red para preparar a los estudiantes en el preescolar. El doctor Madrigal y yo o la doctora Madrigal y yo hemos estado planeando esto por mucho tiempo. Entonces, finalmente se llevó a cabo. Presentamos los resultados del KCEP a los asociados de la comunidad. Y estas son las organizaciones que son parte de esa red. Entonces, nos comunicamos con todas estas organizaciones y de ahí vienen los estudiantes. Algunos de esos estudiantes también van a Goleta, pero con el tiempo de todos esos estudiantes van a llegar a nuestras escuelas. Entonces, se incluyen como parte de esta charla. En la primera reunión vimos la misma gráfica que les presenté en octubre. y ahí se dividen a los estudiantes por ejemplo, en la preparación, en qué áreas tenemos que trabajar. Y desde ese entonces hemos estado viendo información más específica. Tomamos la información que incluía al TK y al TK y al preescolar juntos. Entonces, queríamos saber en dónde estaban los estudiantes. Aunque la evaluación de KCEP es una herramienta para medir el kinder. Podemos ver aquí que los estudiantes que solamente estaban en el kinder se desempeñaron mejor que los estudiantes del TK. El KCEP, esa evaluación se basa en la preparación del kinder. Entonces, esto pues sí tiene sentido. Continuamos viendo información más detallada. Anteriormente lo habíamos hecho por, por ejemplo, si era niño o niña. Estábamos dividiendo a los estudiantes que estaban aprendiendo el inglés como segundo idioma. Entonces, lo que hemos hecho es que tuvimos la oportunidad de usar Stride National, que es una iniciativa nacional que trabaja con muchas comunidades en todo el país y creo que también tienen algunos vínculos internacionales y que estamos hablando sobre un modelo de mejoramiento. Entonces, esto es lo que opina esta organización de la forma en que debemos de hacer las cosas. Dijimos, bueno, vamos a intentarlo aquí en Santa Bárbara. Entonces, lo primero que hicimos es ver el área de enfoque. Vimos cuáles son las preocupaciones que tenemos y luego qué tipo de influencia tenemos. Eso nos ayudó a identificar lo que iba a ser la red, pero individualmente como una agencia independiente queremos ver qué podemos hacer como trabajando juntos. Entonces, vimos la información de una forma diferente, validamos la información y vimos también los recursos que tenemos disponibles y a ver qué más podemos hacer y en qué nos tenemos que concentrar. Esto es lo que decidimos. aquí esta es una declaración de nuestra misión y visión. Entonces, el propósito que ellos han expresado es que la red de preparación para el kinder en Santa Bárbara está comprometida en trabajar junto para apoyar el crecimiento y el desarrollo de los estudiantes que están entrando al distrito escolar de Santa Bárbara para que ellos estén preparados en el kinder de forma académica, social y emocional. Entonces, aquí se quieren enfocar en los estudiantes que van a entrar al distrito escolar unificado de Santa Bárbara, no del condado de Santa Bárbara. Para los estudiantes que entran a los otros distritos de Hope o Montecito o programas particulares, ellos quieren enfocarse en el distrito escolar unificado de Santa Bárbara. Y el propósito de este proyecto ha decidido de enfocarse en dos áreas del KSEP que se identificaron como secciones en donde hubo bajas calificaciones y allí es mantener el enfoque en los trabajos y mostrar habilidades verbales, verbales expresivas. Entonces, no podemos controlar lo que sucede en los programas que no son parte de la red. Desde que formamos esta asociación tenemos más información de la Universidad de Santa Bárbara que dirige el proyecto de KSEP y ahora vamos a ver si debemos de estar concentrándonos en ciertos indicadores o que si debemos de ver otras medidas. Por ejemplo, tal vez debemos de ver la preparación completa social emocional en lugar de ver indicadores individuales que pueden cambiar de un año a otro. El próximo paso es realmente ver el plan de acción. Lo que se sugirió es que no tengamos un plan de acción que se tiene que implementar en más de un año. Entonces, aquí usamos una herramienta para calificar estas cosas. El 1 es algo que es fácil de hacer. El 2 es fácil de hacer también. El 3 es difícil de hacer. El 4 tiene bajo impacto pero es difícil de hacer. Entonces, no queremos hacer cosas que sean calificadas como un 4. Queremos hacer cosas que sean 1 y 3. Entonces, queremos tomar pasos pequeños. algunos de los proyectos que quieren hacer son estos dos que están en la pantalla. No hemos llegado a un acuerdo todavía, simplemente estábamos considerando diferentes ideas. Y ya después en mayo vamos a tomar decisiones de qué es lo que queremos hacer. Pero básicamente el 1 es comunicarnos con las familias. sabemos todos que entre más participa la familia más éxito tiene el estudiante. En los próximos pasos, la próxima reunión de la red es el 11 de marzo. Vamos a tener un plan de acción dentro de la red. Vamos a tener ese plan para la comunidad. Yo voy a estar escribiendo un plan de acción para los programas del distrito de Santa Bárbara. Y el plan es que queremos presentar ese plan en mayo de 2014. ¿Hay alguna pregunta? ¿Miembros de la mesa directiva? Doctor Paz, una pregunta rápida. Si regresamos ahí en la pantalla en donde está el acuerdo de la red me da gusto que haya distinguido lo que está a mano izquierda y lo que ustedes quieren hacer a mano derecha porque en la parte de abajo es lo importante de la preparación el aspecto social emocional. Eso incluye todo el estudiante no ciertos aspectos del estudiante nada más. Entonces, creo que esa es una distinción muy importante. Queremos asegurarnos de que hagamos eso y cuando estén haciendo el trabajo que tomen eso en cuenta. Hemos invitado a Matt Cork que es el investigador en UCSB que está manejando ese proyecto. Entonces, él va a ir a la reunión y él va a estar hablando sobre ese aspecto con los otros miembros de la red. También quería mencionar que la doctora Madrigal y yo estamos haciendo un esfuerzo intencional de compartir con nuestros compañeros que este no es un esfuerzo del distrito, que es un esfuerzo, una iniciativa de la comunidad. El distrito lo está patrocinando, pero esperemos que cualquier persona que entre y salga de la red que continúe operando de esa forma. Entonces, queremos que siga creciendo y que no sea dirigido hacia cierto rumbo y por eso no queremos cambiar esto. Queremos que la red llegue a un acuerdo de los cambios que se hagan. Yo voy a hacer un comentario con lo que acaba de decir. Yo entiendo esa dificultad. En realidad, en el condado, aquí en el sur del condado, los padres están dispuestos de ir de carpintería a Goleta con tal de que encuentren un programa de preescolar que cumple con sus necesidades. Entonces, tenemos niños que vienen al distrito de Santa Bárbara de otros lugares, de otras escuelas preescolares. Algunos de ellos van a ir al distrito de Hope o Goleta, pero me sorprendió un poco saber que ellos se quieren enfocar en el distrito de Santa Bárbara en lugar de enfocarse en el sur de Santa Bárbara, en el distrito de Santa, en el sur del condado de Santa Bárbara. También hay una red en carpintería de preparación para el preescolar y para el kinder y también hay una en Isla Vesta. Hablamos con la de Isla Vista para tal vez combinar la suya y la nuestra porque también ellos están en el sur del condado como Goleta, Hope y estas escuelas tendrían más sentido si todas esas escuelas se coordinaran. ¿Puede regresar a la lista de las escuelas del preescolar que están preparando, que están participando en esta preparación? ¿Qué porcentaje de las escuelas preescolares están en esa lista? No sé cuántos faltan. Sabemos que el 54% de los estudiantes van a venir aquí de la comunidad. Hay algunas a las que hemos invitado que no han llegado, que no han venido. Algunos de ellos han venido a la primera o a la segunda. entonces todo depende de qué tan bien se van a integrar ellos y qué tan cómodos se sienten con la visión y la misión de esta red. Pero una que es importante que no ha venido es en el Colegio Comunitario de Santa Bárbara. Ellos tienen a muchos estudiantes y yo entiendo que ella está ocupada. yo la conozco y yo le llamo cada rato y le digo vas a llegar a la reunión pero a veces suceden algunas cosas. A veces hay sustitutos tal vez en el salón de clase. Nosotros les hablamos así les hablamos personalmente y también les enviamos correos electrónicos y siempre son bienvenidos de llegar a las reuniones. Creo que para los padres sería importante como consumidores de servicios del preescolar es importante que ellos trabajen con el distrito a donde van a ir los estudiantes y creo que eso haría una diferencia. Yo creo que como yo como mamá sería importante para mí. Para los miembros del público que están viendo esto que no vieron su presentación inicial solamente quiero decir que el KCEP es perfil de los estudiantes que van a entrar al kinder eso significa esas siglas. Entonces si quieren ver esa reunión del 22 de octubre pueden entrar a la página de internet y ver esa reunión en donde se hizo la presentación por primera vez y esa presentación fue muy buena porque allí se dio mucha información. fue fascinante para muchos de nuestros socios me han pedido de muchos directores para las calificaciones de los niños de ellos cuando estaban al distrito entonces es entusiasmante entonces regreso en mayo para enseñar ese plan. Muchas gracias Miss Limón al escuchar esta presentación me acuerdo de que doy gracias de que está pasando eso en nuestra comunidad porque hay una propuesta del senado que va a significar que algunos distritos van a tener que pensar con quién se asocian en la comunidad para una transición si esta propuesta sigue adelante que bueno que estamos viendo esto antes de tiempo y ver los resultados de los estudiantes entonces muchas gracias por esto doctora Paz iba más o menos decir lo mismo saben que doctor Cash no ahora tengo que decir nada que ya no sepa de la importancia de los primeros cinco años de vida de los niños indica que esto es crítico para el éxito de los niños la comunicación es muy importante cuando cuando ven si los niños no están listos no están preparados se nota en tercero y más allá y si no están listos tienen que ponerse al tanto y algunos niños no tienen tiempo suficiente para ponerse al corriente y se quedan atrás y nos va a costar más dinero al fin así que el invertir tempranamente es crítico les doy las gracias por el trabajo que están haciendo lo veo en mi trabajo todos los días pero ustedes lo están haciendo muchas gracias muchas gracias seguimos con el H5 la propuesta inicial Sunshine del distrito escolar indicado para el acuerdo sucesor del 2011 de 2014 entre Santa Bárbara la asociación de maestros de Santa Bárbara y el distrito buenas tardes el propósito de esta agenda es que la propuesta inicial para el acuerdo el sucesor al acuerdo del 2011 2014 entre la asociación de maestros y el distrito porque todo este acuerdo está abierto a negociaciones el distrito va a promover cambios alteraciones o revisiones a varios artículos en el contrato gracias y voy a hacer una moción no necesitamos hacer es un artículo de conferencia entonces no vamos no vamos a negociar en público tocante esto así que vamos a seguir con H6 discusión sobre la prueba del campo de las oraciones de Smarter Balanced como todos saben en la comunidad toda California está probando este este examen que se llama Smarter Balanced y va a llegar aquí pronto el doctor Ben Trotty tiene información para nosotros buenas noches encontramos un video del Departamento de Educación de California este video explica el propósito del asesoramiento de este año y su razonamiento en un lenguaje que se puede entender para que los padres sepan de esto y la importancia antes antes de preguntas y del horario quiero antes de preguntas quiero encerrarse el video lo que y desbol Gracias. 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 Este toma lugar el 7 de abril hasta el 16 de mayo para el distrito de Taparroa. El 3.08 y el 11 van a tener su asesoramiento con artes sistemáticos o matemáticas. El propósito de este examen es evaluar cómo sale para el sistema. Van a tener experiencia a primera mano los estudiantes con este nuevo sistema. Ahorita vamos a ver el horario para la primaria. Sí, síganle para que vean todo para la primaria también. Muy bien. Habiendo hecho eso, pido preguntas o discusión tocante a este plan de asesoramiento para los estudiantes miembros de la mesa directiva. Preguntas, Simón. Preguntas, Simón. Aprecio el video. Yo no había visto el video. Recientemente leí la carta que se le va a mandar a los padres. Hubo un link a este video. Había un enlace a este video. Creo que el video va a estar en el website, en la página web. El video se le mandó a todos los directores, ya se les mandó. Y les he pedido compartir este video con los padres. Creo que este video lo explica de una manera sencilla. Y creo que lo visual, no van a ver eso leyendo un website. Es divertido ver a estos niños actuar esto. Aprecio eso. Y yo sé que es importante, aparte de los exámenes, aprecio eso. No más parte de nuestro entendimiento de cómo estamos aprendiendo. Vamos a tener encuestas para los estudiantes y también para los maestros para aprender de sus experiencias. Otra cosa, pienso que este video también está en español. Es el problema. No está en ningún otro idioma aparte del inglés. No existe. Estoy trabajando con la gente que vamos a ver si lo podemos hacer. Y que quizá podemos tener esa opción de hacerlo en español. Qué computadoras, qué computadoras van a estar usando los niños en estas escuelas. Con, con, si fuera un examen real, debe ocurrir este año. Les pedimos que usarían, van a ser combinación de iPads y computadoras en la escuela. En los salones y en los laboratorios. Toda la idea completa es que si fuéramos a darles exámenes, casi todos los directores preferían casi al fin de ese tiempo. Para tener las más computadoras posibles. Hay 12 semanas. Obviamente pueden pasarse 12 semanas tratando de dar exámenes. No creo que un director quiera pasarse 12 semanas dando exámenes. Entonces, uno de los beneficios de esto, vamos a poder, vamos a poder decisiones de calidad de que aparatos y que ambientes parecen haber funcionado mejor. Para informar a nuestra administración para el año que entra de eso. Una de mis sorpresas es ver todos audífonos. Cuando vea las listas de necesidades. ¿Qué es la porción de audio de este examen? Varias preguntas auditivamente para que los estudiantes contesten. Y hay unos audífonos especiales para accesar esta información. Ya compramos todos los audífonos. Esa era mi próxima pregunta. Para las necesidades que están en esta lista. Para primaria y secundaria. ¿Tiene todo ha sido ordenado? Si todo ha sido pedido. Todo ha sido ordenado. Casi todo ya llegó. La próxima pregunta que tenía. ¿Algún otro comentario? Pregúntate esto. Ms. Irelson. Así es que algunas escuelas lo van a hacer en diferentes ambientes. Vamos a decir que los que tienen iPad sea uno a uno. Y otras escuelas van a ser en los laboratorios. Si le puedo dar un buen ejemplo. Una escuela piloto va a ser todo iPad. Y otra que tenga todos. Van a experimentar con laboratorios, con laptops y con iPads. Un limón. No más. Me recuerdo de esto. Cuando dice que vamos a dar los exámenes de 3 al octavo. También vamos a dar los exámenes a los estudiantes con necesidades especiales. Si. Si. El CMA ya no existe. Pienso que es importante. Recordar a los padres que sus estudiantes. No van a recibir calificaciones en este examen que se le va a dar. Y las escuelas. Estuvimos escuchando esto hoy día. Las escuelas van a tener maneras alternativas de medir el API. O sea, las calificaciones. Pueden escoger diferentes maneras de cómo medir este progreso. Creo que vamos a hablar de eso ya pronto. Qué es lo que vamos a hacer aquí en el distrito. Nuestro plan no es desarrollar un API alternativo. No pensamos hacer eso. A menos que me dirijan. Pero Recursos Humanos ya tiene mucho trabajo y estamos tratando de implementar el Common Core. Y no desarrollar un sistema alternativo. Creo que podemos sobrevivir. La comunidad puede sobrevivir un año sin tener ese API. ¿Algún otro comentario o pregunta? Va a ser interesante ver esto. Gracias, Dr. Dryden. Ok. Muy bien, entonces pasamos al artículo H7. El superintendente va a dar una actualización del plan de responsabilidad local, conocido en inglés como LCAP. Gracias, señora presidenta. Como ya sabe, la mesa directiva en la reunión anterior presentamos un plazo de tiempo en las actividades que íbamos a participar con la comunidad y con todas las partes interesadas para desarrollar un plan de responsabilidad. Vamos a contarles sobre lo que ha pasado desde ese entonces. Hemos creado una presentación de PowerPoint. Y le dimos esta presentación a todas las personas que han participado. Y tenemos ahí información sobre el control local y proporcionamos información y preguntas para ayudar a que las personas nos dieran comentarios. Puedo decirles que todas las escuelas han tenido reuniones voluntarias con los padres y con el personal. Han tenido reuniones en inglés, bilingües y en español. La mayoría de las escuelas secundarias y muchas escuelas primarias también se han reunido con los estudiantes para recibir opiniones de los estudiantes. Algunas reuniones tuvieron mayor asistencia que otras. Algunas reuniones en las escuelas tenían varios empleados y otras tenían docenas de empleados. Entonces yo hice también algunas presentaciones sobre esto del LCAP. Si estuvieron en la reunión del estado de las escuelas, yo hice una presentación ahí. Y también presenté con el comité del distrito del desarrollo del inglés. Y también tuvimos una reunión del plan de responsabilidad de control local. Ahora los próximos... Los planes que tenemos es que el comité del LCAP va a terminar el borrador para el 15 de marzo. Lo vamos a traducir al español lo más rápido que se pueda. Yo sé que el doctor Drari está trabajando con uno de los traductores del distrito para tratar de que él esté ahí al tanto del trabajo y no tenga que hacerlo todo en una noche. Y lo tendremos lo más pronto posible. Lo vamos a poner en la página de internet. Y yo voy a estar tratando de obtener información, comentarios de la comunidad en las reuniones regionales. Ya tenemos fechas para esas en San Marcos, Franklin y Dos Pueblos High School. También voy a estar en una reunión con el señor John y otros miembros del Consejo de Representantes. Parece ser que ellos ya tienen un proceso de cómo obtienen comentarios de los integrantes de su grupo. También el señor Paul Rooney. Ellos nos van a dar comentarios y opiniones. Vayan a producir un documento y lo van a enviar al comité de LCAP. Yo me ofrecí a reunirme con ellos y con la mesa directiva de su comité. A ver si tienen alguna pregunta. Tal vez los comentarios que nos den, eso va a causar que el comité tenga preguntas. Y después... Y el próximo evento que tengamos va a ser la reunión que tengamos para la comunidad. Y ustedes van a ver el borrador del LCAP lo más pronto posible. Después del 15 de marzo para que ustedes sepan de dónde vamos a comenzar. Y luego de ahí vamos a continuar. Tenemos muchas reuniones que ya se han llevado a cabo desde que hablamos de esto la última vez. Creo que hemos recibido comentarios de cientos de personas. El documento de Google que el Dr. Drotty ha creado tiene más de 50 páginas. Entonces hay mucha información. Vamos a usar el mismo proceso que usamos para el plan estratégico. Para que las personas puedan dar comentarios y también los miembros de la comunidad puedan hacer sus comentarios en la página de internet en donde está ese plan. Ahora la mesa directiva, si tiene algún comentario. Todos estamos abrumados. Muy bien, pues mucho progreso en muy poco tiempo. Entonces vamos a ver ese borrador en marzo. En este momento, gracias. Vamos a pasar al artículo I. Y regresando a la agenda de consentimiento, vamos a ver E5. Y aquí era la aprobación del memorando entre... Bueno, yo decidí sacar esto es porque yo soy empleado de esa mesa directiva. Entonces no puedo votar en este asunto. Entonces hago la moción en la segunda. La moción se hizo por el señor Heron y segunda por la señora Ellison. Todos a favor, opuesto. Pasa 4 a 0 con una... con uno que no votó. Y ahora en los próximos eventos, letra J. La próxima reunión va a ser en marzo. Vamos a tener una reunión el martes en la escuela de Santa Bárbara City College. No recuerdo si era el mismo salón en donde nos reunimos la vez pasada. Pero algunas personas expresaron de que el salón estaba muy pequeño. Y ya me comuniqué con el Colegio Comunitario de Santa Bárbara para ver si tenemos un salón más grande. A mí me encantaría poder tener la reunión aquí, pero por algún motivo no ha sido posible. En la última reunión se incluyó a carpintería, pero esta reunión ya no va a incluir al distrito de carpintería. Entonces tal vez podemos hacer esa reunión aquí en la oficina del distrito. Y hemos tenido otras reuniones anteriormente aquí en la oficina. Bueno, ¿hay algún otro asunto en la agenda? Yo tengo planeado actualizar la lista y entregárselas la próxima vez que nos rehenamos el Dr. Cash y yo. Si no hay más comentarios u objeciones, entonces vamos a pasar al artículo L, a clausura.